Avanza Villamila, avanza como avanzó Droguería Paisandulla, instalada con varios productos en las tocas. El franco largo, la uca, el fuitarrón en la uco, que es bien protege, notable. Hace cortina como Cortina Cordero, cero a cero mejor Uruguay. Las pelotas para Peliste, ahora sí abrió la cancha, ahora sí, ahora sí mete el centro. ¡Ay, gol! ¡Muy bien! ¡Gol! El uruguayo colgado, Darwin colgado, así Peliste, así, desbordando, abriendo la cancha, generando espacio. Así Peliste, como los viejos punteros, levanta centro, entró en forma categórica, jerárquica. Gran disparo, exactamente, amigo, la radio está en los 15 minutos de ir al estadio centenario. Abrió la corda, Darwin Núñez, primera penetración bien abierta de Peliste y gran culminación de Núñez. Pasó a ganar Uruguay, Uruguay 1, Bolivia 0, festeja el pueblo uruguayo. Y lo merece Uruguay, y así, y así se encaran los partidos, frente a una expresión más débil, como lo es esta selección boliviana, que entró a defender, a cerrarse, a broquelarse. Y cómo se abre defensa que se cierra, atacándola por afuera, el desborde de Pelistri, tras el pase de Araujo, el win por la derecha, el 9 por adentro, y a cobrar Darwin, nada de teoría. Esta es confirmación en la práctica, convierte y sigue en racha en el equipo celeste. ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil! Diferencia abismal en cancha, entre la propuesta, la individualidad, lo colectivo, las armas, los argumentos, pudo ser antes, ya Uruguay merecía el gol, golazo, por Núñez, por Peliste. Corner que va a tomar Nicolás de la Cruz, estamos casi en 40 minutos, falta un minuto para llegar a los 40, va a levantar la pelota de la Cruz, del ángulo formado por América de Colombia, y en el centro cargó Araujo, salió el portero, la perdió, ¡está! ¡Gol! Cuando se cobra fau de ataque, aparentemente, al portero. Entraba Araujo, que se llamaba la pelota, puesta con otro compañero. Gesto inmediato del juez, festeja a Uruguay, pero en definitiva será el tanto, ¡Gol de Uruguay! Bueno, los gestos tremendamente confusos, ¡Gol del equipo uruguayo! Que lo merece largamente, se paralizaron los corazones. El juez hizo un gesto como fau de ataque, sobre el portero Vicarra, que salió desacomodado, entrando varios elementos, entre ellos Araujo, un par de saleros que se desesperaban, y llega el segundo gol, en complicidad, con el embate, con el ataque uruguayo, y la defensa realmente desprolija deficiente de los muchachos bolivianos. Se acaba de notar el segundo gol del equipo uruguayo, el gesto tremendamente confuso, por parte del árbitro peruano, ahora está ganando Uruguay 2 a 0, eliminatoria del campeonato del mundo. No sé quién está más confundido, si el árbitro, en el momento de hacer la seña del gol, el arquero Vicarra, o la defensa boliviana. La cuestión es que por arriba, Uruguay pone una ventaja acorde, con la enorme supremacía en el campo de juego, ya bien insinuado por arriba, ahora lo concreta el equipo de Bielsa. ¡Aventa, hacemos la vida más fácil! La pelota abierta para Facundo Pellistri, atropella Pellistri, engancha la punta al medio, corre, corre, tripa, tripa, más picante Pellistri, arroja para Valverde, pide Pellistri, ha tomado Valverde, Valverde levanta el segundo palo, cargó Dracruz, al medio, ahí está el gol, Núñez, gol, Uruguayo, de cabeza cerca, la raya gol, saltó magníficamente colgado de las nubes, ahora no llovina, colgado de las nubes, Darwin Núñez, autor de dos, de los tres goles, lindo toque Uruguayo, cuando se viene Suárez, cuando se viene de las caetas, antes de que penetra, allá quita su brazo, muerde los labios, señal de festejo de Darwin Núñez, se besa el escudo de la gloriosa camiseta uruguaya, de la gloriosa celeste, de los tres, hizo dos Darwin Núñez, Uruguay gana 3 a 0, un solo equipo en la cancha. Tranquilo Luis, la herencia está asegurada, el legado continúa, acá hay un goleador, señores, es Darwin Núñez, la definición de cabeza, es una jugada típica, natural, de Marcelo Bielsa, para poner la ventaja mucho más lógica, con la supremacía enorme en el partido del equipo celeste, Darwin Núñez y su doblete, quedate tranquilo Luis, está el goleador, para continuar con la herencia que vos mismo construiste. ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil! El tercero, llegó el gol, el que pone la diferencia, llegó el gol, el que establece, y pudieron ser más, lo que es uno y lo que es el otro. Muy buen momento de Núñez, que se va ovacionado, la última que toca, la mete en la red, en el momento que se levantaba el cartel, para el ingreso de Suárez. Muy buena tarea de Núñez, en esta versión de centro delantero de la selección uruguaya. ¡Stán, simpálico! ¡στán, simpálico! ¡さ!